ahi esta lo que vamos a echar ahorita estoy pegando una media sofreida aquí a la jaiba con el sofrito para que agarre sabor a pescado agarre sabor a mariscos aquí al caldo le eché estas cabezas de pescado destinadas a que se deshagan pero estas van a soltar el sabor bala agua ahorita ya agregamos ya el agua después de varios minutos de sofrito primero sofreí la verdura ya cuando estaba a punto de sacar el juguito de la verdura le agregue la jaiba y las cabezas de pescado para que agarre sabor aquí solo que herva si le agregan las demás cosas el consomero el cilantro el pescado y los camarones camarón casi se le echa de último para que no se deshaga para que no se lave el camarón miren aquí solo con el juguito de de las verduras ha quedado bien amarillo el agua bueno ahí está ahorita vamos a esperar ahí a ver que tal como queda agregarle el camarón el consomero de camarón vamos a ver como va quedando esta cosa cilantro cilantro agrega el cilantro agrega el cilantro miren así es como va ahorita lo voy a mostrar aquí así es como va ahorita el caldo miren esto es una chulada ahorita ahorita lo voy a probar como ha quedado de sal los camarones y el pescado si son de grandes los camarones entonces vamos a ver si los agregamos vamos a agregarle el pescado también vamos a agregarle el pescado también vamos a agregarle los camarones los camarones casi los vamos a dejar por encima para que no se lo vayan a lavar mucho este pescado es del cuin buenísimo para la sopa un cuincito aquí me cambio de lugar huyendo a los alumnos ajustadito miren miren ahí les voy a mostrar ahorita como ha quedado de adornado de adornado aquí este este caldo esta sopita aquí le hemos echado unos trozos de que es de tamalito para que también agarre saborcito pero el especial para la sopa es el cuin que ahí se lo tuvimos echando el cuincito aquí están los camarones por encima aquí solo los voy a voltear así para que no se laven el camarón si se deja hervir mucho se lava y pues ya las personas no tienen que comer ya solo el muy cascarón del camarón vamos a ir parando ya que este video ya esta sopa ya se ya se coció como dicen este arroz ya se coció esta sopa ya ya dio su punto ahorita de bajarlo antes que se deshaga el pescado y se vayan a lavar los camarones si les hay bastante así que esperando que les haya gustado no se olviden de dejar su like sus comentarios suscríbanse a los que son nuevos es totalmente gratis nosotros ahorita aquí nos vamos a quedar ya con este sopón y nos estaremos viendo en un próximo video amigos saludos para todos y nos vemos en una próxima aventura